What's up Youtube What's up Youtube ah disculpe a mi me equivoque pero eso lo vamos a explicar paso por paso a ver les va a ver va aqui tienen que hacer como el si no pueden a ver nomas hagan asi otra vez la segunda parte a ver la ultima vez la segunda parte la segunda parte la segunda parte la segunda parte una vez mas la segunda parte la segunda parte la segunda parte lo soltamos aqui la segunda parte terminamos aqui la segunda parte lo voy a dar otra vez aca y 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 vamos aquí y y y vamos a comenzar otra vez aquí es cuando cambia perdón y 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